Grupo Cero Televisión Buenas noches queridos telespectadores Como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta Ocupándonos de vuestra salud Estamos con esta noche Estamos con Angie Salazar Ella es coach en salud integrativa Y en nutrición Y bueno, sabe un montón De muchas otras cosas Pero hoy la tenemos aquí Para que nos hable de los estragos Que puede hacer en nuestro organismo En los excesos de la Navidad Cómo evitarlos Cómo comer rico pero saludable Tal vez, ¿no? Sí, sí Me lo pongo muy difícil, Angie Pues vamos a empezar Porque yo creo que todos asumimos Que vamos a engordar en Navidad Sí, sí, absolutamente ¿Es lo único que nos pasa en Navidad Que engordamos o además Nos inflamamos un montón Con todo lo que comemos? Sí En Navidad es que Pasan muchas cosas a la vez Ahora que dices lo de inflamación También nos inflamamos Porque las comidas que solemos ver En la mesa de Navidad Suelen ser hiperglucémicas Quiere decir muy ricas en azúcares Hiperlipídicas Que son ricas en grasas Sobre todo saturadas E incluso trans y procesadas Son hipercalóricas Con lo cual están llenas de calorías Que nosotros podemos aprender A navegar entre todo eso Y acabar No solo comiendo muy bien Muy rico Sino también disfrutando De estas fetch-ups Porque es súper importante La Navidad, Jen, sí Está Este momento en el que te sientas Con la familia Con los amigos Ya está lleno de alimentos emocionales Porque te encuentras Con fin de que no habías visto Ves platos que ya te despiertan ¡Wow! El cocino de mi abuela Todo esto también lo tenemos que hacer Entonces Los abrazos Todo esto alimenta también nuestro cuerpo Y a la vez nuestro sistema inmune Entonces vamos a buscar ese equilibrio En el que todo vaya bien Y que podamos disfrutar de esas siestas Muy bien Esto no lo hemos preparado Y entonces sé que es difícil Pero bueno Más que hacértelo decir ahora Que puede ser meterte en una encerrona ¿Podrías publicar en tu página de Instagram Un menú navideño sencillo Para que la gente pueda ir a verlo? Por supuesto A ver, diles cuál es tu página de Instagram Pues es Arroba Angie's Healthies Es A-N-G-I-S Y Healthies de Salud Con H-E-A-L-T-I-A-S Pues ir a buscar el menú saludable Que nos va a preparar Angie Para estas Navidades Pero de todas maneras ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo ¿Qué nos recomiendas Como base para una comida navideña Así que sea sencilla Y que sea saludable Y que no tengamos que comer Como tú dices Cosas con un índice glucémico altísimo O con grasas procesadas Que dañan nuestra salud ¿Qué podemos comer el día de Nochebuena? Por ejemplo Pues primero vamos a poner Dentrantes Llenos de colores Que tengan mucha verdura Ensaladas Ensaladas navideñas Que si nos las Visualizamos de colores Con rojos Con verdes Ya las podemos hacer así En forma incluso de corona Vistosas Con un buen aderezo Con especias Y esto nos está aportando Fibra Que nos ayudará a reducir Esa tasa de absorción De todos los glúcidos Y grasas que vienen después Y además está llena De antioxidantes Que nos ayudará A contrarrestar un poco La inflamación Que va a venir después Este tipo de ensaladas Pues deben de llevar Además de verdura Hojas verdes Puede llevar alguna fruta Como la naranja Como las fresas O los higos Para darle ese toque Además de bonito Pues nutritivo Tenemos también Entrantes de tipo Por ejemplo Me gustan mucho Los hummus Con crudités Tenemos ¿Cómo se llaman estos? Unas tapitas Que raviolis Le llamo yo De alcachofa Que puede ser Ravaditas de alcachofa Poniendo una ravadita De alcachofa Por en medio Queso fresco Por ejemplo Queso feta Algún queso de anacardos Para quien sea Vegetariano Y poner la otra tapita Entonces queda Súper Súper bonito Y quedan los ravioles Por ahí Para comer De uno en uno El guacamole Por ejemplo Para poner Con unos nachos Que queda Vistos como Para hacer pica pica Todo esto Con bastante Verdura En cuanto a entrantes Algunos platos Principales Por ejemplo Se pueden mezclar Si hacemos Unos canelones Pues mezclar Unos canelones Que lleven espinacas Queso feta Por ejemplo Y champiñones O unos espinacas Con gambitas Esto también Pondremos en un plato No solo Un tipo Sino Al combinar Ya reducimos La carga Pues más fuerte Del plato fuerte Los caldos Las sopas También son muy buenas Se pueden incluir Verduras Poner más Zanahoria Calabacín Acompañar las carnes Que se suelen poner Pues los redondos Y carnes Pues quien hará pavo Con verduras al vapor Que sean curiosas En los supermercados Venden pues zanahorias Babies De colores Y hay lilas Hay pues amarillas Pues bueno Ponerlas así Con patatitas Pequeñitas Muy curiosas Y poner muchas especias Porque estas especias Como el comino Como el hinojo El cilantro Incluso Puede ser en semilla O fresco Esto ya desinflama Ayuda a tener mejores digestiones Nos ayuda a liberar gases Entonces Se sigue haciendo Este Esta combinación Vale Y ahora viene lo más difícil Que es el postre ¿Qué hacemos con el postre? Porque esto sí que es complicado ¿Cómo hacemos un postre Saludable Sin azúcar? Digo Te insto a que nos lo Ascara nos lo publiques Que no hace falta Que nos lo digas De viva voz Ahora aquí En directo Pero sí que es verdad Que nos estaremos Muchísimo Con los dulces ¿No? En navidad Sí Es utilizar Una estrategia De poner el plato De postre En vez del grande Pues uno un poquito Más pequeño De poner en lugar De trozos más grandes ¿No? Un trozo grande De cada turrón Por ejemplo Más los pasteles Pues es poner en un solo plato Como un poquito De cada cosa Y una cosa que es súper importante Es masticar mucho Masticar Masticar Y masticar Alargar ese tiempo De alimentación Porque no es lo mismo Llegar al postre Con un poquito de hambre Porque vas a comer más O con esa inercia ¿No? De que vas comiendo Y estás contento A entrar ya en la cena Con calma Respirando Observando Todo lo que hay en la mesa Y disfrutando Lo bonito que es Y los olores Al ponerlo en la boca Como crujen Los frutos secos Como salivo Y cuando yo Con el tenedor Me pongo un trocito En la boca Lo dejo En la mesa Mastico Mastico Y mastico Esto me puede ayudar Esto no es para los impacientes No, no Es un aprendizaje Que hay que ir poco a poco Masticar En vez de Diez veces Pues al menos cinco Porque hay quien hace Dos veces Y va por la siguiente Entonces Masticar también Va muy bien ¿Qué te parece la estrategia O es muy O es inconveniente De hacer algún día De ayuno Para ir detoxificándose De todos los excesos Que uno ha cometido Durante las navidades Hacer algún día Intermedio ¿No? Como tenemos Entre las fiestas Varios días Podría ser Sí A mí me parece Una estrategia estupenda Me encanta Incluso la recomiendo Porque Al menos Estas doce horas O catorce Después de haber cenado La última comida del día Nos van a dar un descanso Al sistema digestivo Va a ayudar a reducir Esa inflamación Entonces Nos vamos a encontrar Bastante mejor Antes de llegar A la siguiente comida Está muy bien Hacer este tipo de ayunos Y si llegamos a hacer Pues dieciocho En un día Que antes Hemos comido bastante En general Es que no pasa nada Estamos preparados Tenemos reservas Y lo podemos hacer Perfectamente Lo que sí es muy importante Es que en ese periodo Haya mucha Mucha hidratación Porque es una manera De ayudar A que el movimiento De todos esos alimentos Sea más eficientes Porque de nada sirve No ir al lavabo Y después Aunque no covamos Y después volver a llenar El depósito Bueno y muchas veces También podemos En los postres clásicos Que nos encantan Podemos cambiar Las harinas de trigo Por harinas de espelta O de centeno Podemos cambiar Los azúcares refinados Por otros azúcares Más saludables O por stevia O por sirope de agave Etcétera también Podemos actualizar Las recetas de la abuela Totalmente Todas las recetas Si nos ponemos A poner atención Tienen mucha cantidad De azúcar Entonces si la reducimos A unos un 30% Y la cambiamos Por un azúcar Que no sea refinado Ahí estamos haciendo Un plus O incluso utilizar Alimentos que ya tengan Un sabor dulce Como un endulzante El plátano El dátil Que son muy dulces Y esto le da Un buen Un buen contenido De sabor dulce Mucho más saludable Y más digerible También ese azúcar Sí Muy bien Y también acompañar A veces los dulces Con fibra Puede que reduzca Su absorción Quizá también es otra Sí Totalmente Sí Dentro de un bizcochito Poner verdura Por ejemplo El carrot cake Por ejemplo Eso es La tarta de zanahoria O la tarta de calabaza O incluso de bonita Porque se pueden hacer Tartas también De harina de castañas ¿No? Hay muchas posibilidades Pero bueno Te vamos a ir A ver a Instagram A ver Pues nada Y por qué crees Que comemos tanto En Navidad ¿Por qué? Porque ese ansia Además es que la gente Que le gusta comer Estás como esperando Las fiestas Para ponerse Hasta arriba De comer Sí Y esas cantidades Tan brutales Porque yo Solo reduciendo la cantidad Y saboreando más El alimento Ya estaría mucho más saludable Esos días ¿No? Para nuestra salud General Primero porque es algo Que hemos aprendido Desde pequeñitos Ya lo hemos visto El día de Navidad ¡Wow! Todo el mundo lleva platos Cuando alguien lleva O llevamos platos diferentes O cuando se preparan Son platos diferentes Que no se consumen Durante todo el año De manera habitual Son cosas nuevas Y además Es La emoción ¿No? Es el momento Vamos Como Efecto espejo Lo que vemos en los otros Pues también Suelen ser Todos los que vamos A la mesa A comerlo todo Y es súper rico Si nosotros venimos De una alimentación Por ejemplo saludable Que ya te cuidas Durante la semana Llegas ahí a Navidad Tienes un nivel de azúcar Que lo que hace Nuestro cuerpo Es exigirte No solo sugerirte Que comas un poco más Es te exige Que vayas a por más azúcar Porque el cuerpo Lo detecta como Vamos a hacer Reservas Además estamos en invierno Y por si Hibernaras ¿No? Y nos quedáramos El goce ¿No? El placer ¿No? Del sabor Y de la paz a vida Yo siempre le digo Que se destapa La caja de Pandora Una vez que comienzas A comer algo más dulce O más calórico Una sopa ¿No? De estas que se hacen ahí O los pequeños entrantes Que ya vienen Con pasta Tipo cocas O canapés Esto ya tiene una combinación De salado Con ácido Que también esto Nos estimula El hambre Vaya Entonces Bueno ya nos has dicho Los entrantes Que tenemos que poner Mejor tirar a la verdura ¿No? Ay ¿Me has parado Angie? Hola Bueno ¿Se ha parado un poquito? Pues muy bien Pues intentaremos Seguir todos los consejos Que nos has dicho Comer despacio Entrantes más de verdura Para también saciarnos Un poquito con la fibra Y no comer tanto después Sí E intentar cambiar En las recetas Pues los azúcares refinados Por otro tipo De edulcorantes Más saludables Que no sean sacarina Por favor Y además La sacarina Es también muy tóxica Creo para nuestras Bacterias intestinales ¿No? Sí, sí Y también El sistema nervioso Nos afecta Nos afecta Sobre todo El aspartamo Y todos estos Edulcorantes artificiales Son bastante neurotóxicos Así es Sí Me he puesto también Por aquí Entre mis Mis apuntes Cuidar el hígado Esto quiere decir Que es el principal órgano Que nos va a ayudar A detoxificar Todos los excesos Y le vamos a dar Un trabajo extra Estos días Con lo cual Vamos a intentar Intercalar Una bebida alcohólica Por ejemplo Un vino Y después un agua Si nosotros somos Los anfitriones Vamos a dar opciones Porque muchas veces No tomamos agua Porque no hay en la mesa Entonces poner agua Puede ser infusionada Poner ahí Frutos rojos Fresas Con menta Para que se vea bonita Y atrae Y después Otra copia de vino Intercalar De esta manera Damos también Un respiro A veces Es necesario También Favorecer La digestión A nivel De nuestros Ácidos Del estómago De una manera Es en las ensaladas Poner El vinagre De manzana Por ejemplo O tomar un vasito Con una cucharadita De vinagre Antes Para estimular Los jugos Del estómago O bien Utilizar los Tés digestivos Después Estas infusiones Que se pueden hacer Con A mí me encanta Una que lleva Semillas de comino Semillas de cilantro Semillas de hinojo Juntas Y después Da mucho Confort Al estómago Lo calma Lo desinflama Muy bien El agua Con limón y jengibre También es otra opción Que se puede poner En la mesa O tomando Para que ese estómago Vaya deshaciéndolo Todo desde la entrada Sobre todo Si no masticamos bien Perfecto Y además La opción Que hemos dicho Antes de ayunar Yo también estaba pensando Que para la gente Que no es capaz Que no se siente capaz De ayunar Hacer un día De dieta vegetariana También tiene un efecto De tops ¿Verdad? Entre medias ¿No? A comer solo verdura Un día Sí Y si es cruda Siempre es mejor Hacer más efecto De limpieza Aprovechamos más Esos fitonutrientes Que hay Que son Muchas veces Enzimas Que están De estos alimentos crudos Sí, sí Me gusta mucho También esta opción Alejandra Muy bien Vale Para los que Estamos muertos de hambre Y no todavía no aguantamos Ni dos horas en comer Yo era de esas Pero he conseguido ayunar Hasta seis días O sea que Se puede Se puede Si lo he hecho yo Que a las dos de la tarde Estaba muerta de hambre Ya Buscando algo que come Muy bien Angie Pues muchísimas gracias De verdad ¿Algún consejo más? Antes de cerrar ¿Alguna cosa más Que tuvieras ahí? Yo los cuatro A ver Venga Vamos Vamos ahí Mira Hay personas Que pueden tener Problemas digestivos Más fuertes Hablar con el profesional De salud Que puede recomendar Incluso unas enzimas digestivas Antes de poder hacer Estas cenas Sobre todo Las más grandes La hidratación Que hemos comentado Que es súper Súper importante Si nos encontramos Muy llenos de gases Al día siguiente El carbón activado También va muy bien En agua Disuelto en agua Una cucharadita O una capsulita Bebiéndola Antes de cualquier otro Alimento O medicamento Porque suele también Inactivarlos Bueno Llevárselos Sí Y esto de la verdura De todas las maneras Incluirla por favor Creo que nos ha quedado Claro Que es la que nos neutralizará Muchos efectos Pues negativos De lo que pudiéramos comer Que sea muy inflamatorio Muy bien Pues muchísimas gracias Por este resumen final Y seguro que pasamos Unas navidades Donde por lo menos Intentemos Mantennos Menos inflamados Y más saludables Sí, claro que sí Ahora ya lo sabéis Cuando me vais el plato Que no falten colores Ni verduras Muchísimas gracias Y buenas fiestas Para todos Gracias Felices fiestas Igualmente A todos los oyentes A todos los que nos están viendo Un abrazo muy fuerte Angie Bueno Volveremos a vernos seguro Para otro programa Claro que sí Un besazo ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de clínica Grupo 0 Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 091-758-1940 Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos